Cuando llegamos a la gestión, este barrio habría sido violentado por una usurpación de más de 200 familias que poco a poco se fue resolviendo, que junto con la Secretaría de Hábitat, la Municipalidad, Desarrollo Social y otros actores, logramos llevar adelante la liberación de estos terrenos de una usurpación que había sido muy conflictiva. Hoy estamos en este lugar viendo cómo avanza dos bloques muy importantes de 192 viviendas en el marco del Plan Nacional Procrear. Entonces creo que es una muy buena noticia para los santafesinos y las santafesinas y una muestra muy clara de lo importante que es la presencia del Estado para cumplir con uno de los derechos humanos, que es el derecho al hábitat. Nosotros acá estamos en Barrio Transporte, pero en la ciudad de Santa Fe se están llevando adelante más de 2.000 viviendas, entre ellos el desarrollo urbanístico en Parque Federal, hay otros desarrollos urbanísticos en distintas localidades y la verdad que el trabajo que venimos llevando adelante tiene que ver con la atención a esta necesidad y con una distribución territorial. Estamos llegando prácticamente a la totalidad de las localidades con distintos programas, fundamentalmente con programas que están financiados por el Gobierno Nacional y que la verdad que, si bien es cierto, recién lo decía Silvina, falta mucho, pero creo que en este trabajo que venimos llevando adelante desde el Ministerio podemos decir que hemos avanzado sustancialmente.